La séptima generación de una leyenda Con toda la pasión que estas tres letras desatan Y una edición especial que le va bien a cualquiera que disfruta de la deportividad El hatchback que amas regresa con todo eso que te encantó desde la primera vez que tomaste el volante Pero con mayor fuerza Y un diseño sport que distingue a la versión Oettinger Dándole un aspecto deportivo y elegante a Golf GTI Poderoso, icónico y listo para darle nuevas revoluciones a su historia Por esto Golf GTI Oettinger es una combinación que te va a encantar ¿Y tú? ¿Cómo definirías a la versión Oettinger de Golf GTI en una palabra? Escríbela en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal Dale like y comparte este video con otro amante de golf